La alegría de María es doble. Ella acababa de recibir el anuncio del ángel que iba a recibir al Redentor. Y también la noticia de que su prima está embarazada. Es curioso, en vez de pensar en ella, piensa en la otra. ¿Por qué? Porque la alegría es misionera. La alegría no es para uno, es para llevar algo. Y yo les pregunto a ustedes, ustedes que están aquí, que han venido a encontrarse, a buscar el mensaje de Cristo, a buscar un sentido lindo a la vida. ¿Esto se lo van a quedar para ustedes o lo van a llevar a los otros? ¿Qué opinan? No oigo. Es para llevarlo a los otros. Porque la alegría es misionera. Repitamos todos juntos, la alegría es misionera. Entonces yo tengo que llevar esa alegría a los demás.